En mi casa siempre me enseñaban que el vivo a señas y el necio a leña. A veces, ¿cómo nos cuesta entender de buena manera las cosas? Dice José Luis Sicre, un biblista español. Hay diferentes tipos de auditorios, pero uno de los que más sorprende es aquel auditorio que al escuchar la predica dice que estuvo buena o mala de acuerdo a cómo regañó el sacerdote. Si el sacerdote pegó una regañada, una rasurada, sale cierto tipo de auditorio diciendo ¡Qué buena estuvo la homilía hoy! Está consciente que lo rasuraron y así es que le gustan las homilías, que los regañen. Es que eso necesito yo para endezar el camino, que me regañen. Medio masoquista a veces. Y a veces tenemos unos criterios para discernir la verdad que nos hace encontrar esa verdad. Así como ahora hay máquinas y luz para ver si un billete es falso o real, nuestro criterio no puede estar en la forma de la predica simplemente. Si nosotros queremos encontrar la verdad, no se trata de ver la forma de la predica. Sea un sermón de regaño, sea con anécdotas, sea con explicación bíblica, siempre hay una verdad de fondo que tenemos que encontrar. No solo es de acuerdo a mi gusto de predica, pero a veces cuesta entender por las buenas. Y por eso surgen profetas como Elías y como Juan el Bautista. Cuando surge Elías dice un profeta de fuego, su palabra, con su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre las israelitas el hambre, el celo, y lo celó con celo, los diezmó. Y lo mismo Juan el Bautista. ¿Cómo trata Juan el Bautista al pueblo de Israel? Raza de víboras. Arrepiéntense. Y ahí va todo el pueblo a arrepentirse y a creer. Porque a veces el humano necesita que le hablen así de duro para entender las cosas. Pero en la medida que nosotros vamos siendo dóciles a la voz de Dios y al Espíritu Santo, ya no necesitamos que nos griten. Ya no necesitamos que nos regañen. Se vuelve sutil la voz de Dios en nuestra vida y con esa sutileza nosotros vamos obedeciendo y caminando en las sendas del Señor. Pidámosle al Señor que abra nuestros oídos y que transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne para ser dócil a su voz. Amén. Amén.